Hola, buenas tardes. Soy Lina Cerón de México. Este poema es para el meeting poético del Festival de Poesía de La Habana y como parte de la Red Internacional de Festivales de Poesía y del Movimiento Poético Mundial. Se llama Existencia. O si tú, o si yo, o si el cruce de caminos, o si el cruce de palabras, o si el cruce de mis piernas alrededor de tu cintura, o si tú, o si yo, fuéramos barro sin toque divino, formados por manos inexpertas e inseguras que nos dieron forma en ratos libres entre el trabajo y el sueño. Más allá de las leyes de la física, de las leyes de la química, de las leyes de los dioses y de los hombres, incluso más allá de las leyes de la selva, está nuestro amor sin leyes, desnudo de teoremas, de axiomas, sin una sola norma que lo cubra o marco que lo encuadre. Es un amor desnudo que nos desnuda, de cintura para arriba, de cintura para abajo, un amor circunspecto a nuestras cinturas, que odia los cinturones, un amor mortal y vulnerable, que a veces se enferma y hay que curar como se cura todo, pasando mucho tiempo en la cama. Ojalá nosotros también tuviéramos un ojo detrás de cada pluma y una lengua por cada ojo que repitiera sin cesar nuestros nombres hasta volvernos la mejor leyenda. Muchas gracias.